Benjamín, Bianca, Luz, Uzi, Leonel, con mucho cariño para ustedes esta samba. Voy trenzando delgado un silbido, de un verso comienzo a trozar, se me da por rajear y me pongo a cantar, y campeo en forma de samba a mi oído. Se me da por rajear y me pongo a cantar, y campeo en forma de samba a mi oído, a la moza que amé en otros tiempos, la recuerdo en el diapasor. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón, y entre alegría y triste se torna mi acento. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón, y entre alegría y triste se torna mi acento. Compañera que tanto atesora, mi ruta sonora de mi alma será, sueño mío que va, como yo rodará, por eso es el rumbo que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por eso es el rumbo que hay en mi guitarra. Echi, Ián y Luz Ahumada, con mucho cariño, la segunda para ustedes. Música Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que él tiene. Música Compañera que tanto atesora, mi ruta sonora de mi alma será, sueño mío que va, como yo rodará. Música Por eso es el rumbo que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por eso es el rumbo que hay en mi guitarra. Música 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 Música